petro delirio discursos de odio denuncias sin pruebas y golpes que inventa afirma el presidente gustavo petro que lo quieren asesinar o hacerle un golpe de estado en tres meses el petro delirio una nueva palabra que permite describir cómo se apaga el presidente poco a poco en medio de discursos de odio denuncias sin pruebas y golpes que inventa su mente los líderes antes de dar un discurso con sus equipos estudian las audiencias por lo que entendiendo el público a que se dirigen enfocan la intención esta vez el presidente se encontraría en el encuentro de medios alternativos al que existieron medios independientes y influenciadores y algunos defensores del gobierno con cuentas de equis muy robustas de ahí uno puede empezar a atender el tono de su mensaje como decirle al presidente que ya nos preocupa que cada semana diga que está planeando un cuerpo de estado a su contra y que nadie está pensando en darle un golpe al gobierno mientras tanto el gobierno avanza en medio de fantasías dentro de dos años va a dejar el país más dividido con mayores dificultades y sin un negado este gobierno y en sus voceros digitales inicia una narrativa de catastrofismo vuelve al presidente a hacer un llamado a sus pilas para que no acompañen en las calles quiere regresar a su lugar cómodo y confiable el balcón en el que lo aplauden seguro en medio de esos discursos que lanzan dardos y tanto como medios de comunicación nuevamente y claro todo aquel que no ande aplaudiendo que sigue que salgan las primeras líneas a la calle que según el presidente son los sucesores de simón bolívar es que pese a que tenemos una oposición muy regular y se necesitan liderazgos que representen un verdadero sentir el gobierno les hace la tarea fácil y completa a todos volver a hablar de un supuesto plan para asesinarlos sin pruebas lo peor es que esta vez dijo que este plan lo quieren llevar a cabo en un plazo de tres meses lo cual enciende en las alarmas aunque hace poco firmó el compromiso a la dirección de la no estigmatización de los periodistas por parte de funcionarios públicos enfocó buena parte de su discurso en descalificar y hablo de supuesta manipulación mental por un lado funcionarios tienen un mensaje conciliado por otro lado otros andan sin presentar resultados y al final un piloto que no se da cuenta que sus constantes errores pueden hacer caer el avión lo del presidente es realmente preocupante debe estar muy solo para que en su entorno nadie pueda preguntar si necesita ayuda o notar que algo no está bien no es un tema normal que su delirio continúe realmente está en condiciones de manejar el país porque acá nadie quiere que salga antes de que finalice el gobierno todos dependemos la democracia que finalice su periodo lo que no sabemos es si realmente presidente usted quiere terminar a veces no se ve muy feliz en el cargo